Aquí quienes realmente son los profesionales, son los cuerpos y fuerzas de seguridad de nuestra ciudad y me consta el gran trabajo que realizan. Son grandes profesionales, tenemos la suerte de tener en Ceuta unos enormes y grandes profesionales en el ámbito de la Policía Nacional, en el ámbito de la Guardia Civil y también de la Policía Local y hay que dejarles trabajar a ellos. Están absolutamente, como no puede ser de otra manera, implicados en esta lucha contra estos actos que desgraciadamente han acontecido en nuestra ciudad y sin duda vamos a tener, y así estamos seguros, vamos a tener resultados en los próximos días.